Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Este es un video complementario al video anterior en donde hablo del mismo tema, de la ley del silencio, contacto cero o utilizar el silencio para castigar emocionalmente a alguien. Cuando se utilizan estas técnicas hay que entender que si el objetivo de uno solo es aplicar esta técnica para castigar emocionalmente porque el silencio hiere muchísimo más de lo que la gente cree. Tú no das ninguna explicación, no dices nada, no le contestas más. Eso va a herir emocionalmente a la persona, va a hacer que su autoestima baje, va a hacer que la persona se desespere, piense que te perdió, piense que tú la estás manipulando, que de hecho algo de eso es cierto, pero especialmente sufre mucho en la autoestima. Entonces hay que entender que utilizar esta técnica para provocar que baje la autoestima de una persona, que se desespere, que nos busque, entonces castigamos emocionalmente a esta persona y alimentamos nuestro ego, no sirve. Esta técnica puede ser utilizada en función de una estrategia más inteligente, más amorosa. Entonces si tú en este momento llevas una relación tóxica con esa persona, tú te tienes que alejar. Tú tienes que decirle, me voy a tomar un tiempo, tú te alejas. Pero tú no te alejas solo para castigar, tú te alejas para trabajar en ti, como siempre explico yo. Tú tomas una distancia, aplicas contacto cero, la ley del hielo, porque seguir interactuando todos los días, mañana, tarde y noche con esa persona, no te hace bien ni a ti, ni a él, o ni a ti ni a ella. Entonces este tiempo tú lo aprovechas a trabajar tu mente, tus emociones, hacer algún proceso evolutivo de sanación, una limpieza, como las que propongo yo, o como las que la proponen otras personas también. Pero si tú dices, no, solamente el contacto cero se trata de castigar a la persona que se desespere y me busque. Es una visión superficial de lo que es sanar una crisis de amor. Arreglar la relación de pareja, si esa persona vale para ti, implica entender los errores cometidos. Trabajar en mejorar, cambiar nuestra energía, si nuestra energía está baja, elevarla. No vas a elevar tu energía si tú lo que buscas es castigar con el silencio a la otra persona. La otra persona se desespera, entonces tú te pones feliz. La otra persona se busca, se arrastra y te dice sí a todas las condiciones que tú quieres que diga sí. Entonces tú dices triunfé. Entonces me fue bien, esto me arregló el problema. No, no te arregló el problema. Ahora tú te crees que la manipulación y el chantaje es la forma de resolver una crisis de pareja. Entonces te estás alejando del amor. Te estás alejando de la luz, de tu luz interior. Entonces hay que intentar entender el contacto cero, la ley del hielo, la ley del silencio. No, como una herramienta para herir a alguien emocionalmente. Entonces provocarle la desesperación, la ansiedad, que se obsesione la persona y empiece a especular. ¿Será que no me quiere más? ¿Será que me quiere? ¿Por qué me hace esto? ¿Se sienta culpable? ¿Se sienta que no vale nada? ¿Le baje la autoestima? ¿Le baje la energía? Entonces no es la forma de resolver una crisis de pareja. Una cosa es que tú lo apliques como una técnica porque la relación de usted en este momento no es viable. Así como están los dos tan enojados, los dos se han dicho cosas muy fuertes, por ejemplo. Entonces hay que tomar una distancia para no seguir cometiendo errores. Pero sería un error creer que castigar con el silencio a alguien tú estás haciendo las cosas bien. O cómo tú sentirías si alguien que tú amas no te habla más. Te dolería a ti, a mí, a cualquier persona. Tú puedes decir, bueno, pero esa persona me hizo daño. Entonces yo le aplico el contacto cero y que se joda. Ok, lo entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que si vos querés a esa persona la amas, tenés conexión y querés volver con esa persona. Hay que volver de una manera saludable y regresar a la pareja a través de castigar a la pareja no es el camino. Después cada uno como persona adulta toma decisiones. Habrá algunos que digan, bueno, yo decido hacer esto, mi ex volvió. Al final dijo lo que yo quería escuchar, pidió disculpas y seguimos adelante. Entonces me sirvió, Rodrigo. Yo digo, sí, pero tú castigaste a la persona. Conseguiste que la persona diga lo que tú querías a través de un castigo. Y si vuelve a haber una crisis, vas a tener la tendencia a hacer lo mismo. Y tanto vas a tirar de la cuerda que un día tu pareja se va a cansar y te va a mandar a la mierda. Y yo lo hablo de una manera muy sencilla, muy coloquial. Te va a mandar a la mierda, te va a mandar al carajo. Entonces las soluciones en la crisis de pareja tienen que ser sanas, soluciones sanas, reales. Tú aplicas el contacto cero para castigar, no hay que castigar a nadie. Hay que evolucionar, hay que trabajar el perdón si esa persona vale para ti. Y los cambios, a ver, ¿en qué fallé yo? ¿En qué falló la otra persona? ¿Cómo podemos hacer para recomponer la pareja y que las cosas funcionen? ¿Cómo podemos cambiar la energía de la relación? ¿Qué rituales se pueden hacer? ¿Qué técnicas se pueden hacer? Pero mientras tanto no hablo con esa persona porque si hablamos estamos en desacuerdo. Estamos con distintas energías, peleamos, no nos entendemos. Está muy bien. Y por supuesto que tú le apliques el silencio a alguien va a poner a esa persona a pensar. Pero una cosa es que tú la pongas a pensar simplemente porque la quieres castigar. Y otra cosa es que tú pongas a la persona a pensar porque tú dices tengo que trabajar en mí, darme cuenta, lograr una mejor versión, vibrar mejor, cambiar la energía. Y voy a intentar después recomponer la relación. Y si guardé silencio es por el bien de nosotros dos. Y si esa persona se pone muy ansiosa o se angustia y me habla, bueno, vamos a empezar a hablar como si fuéramos dos amigos. No vamos a hablar de los conflictos porque la relación todavía no está fuerte. No vamos a hablar ni del pasado ni del futuro como si recién nos conociéramos como dos amigos. Vamos a tener paciencia. Lo que sucede es que mucha gente tiene poca experiencia. Y lo primero que hace es, me hirió esa persona y yo amo a esa persona y esa persona es importante. Entonces la castigo con la ley del silencio, del contacto cero. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste la ley del contacto cero? Y es que hay youtubers que hablan, hay cientos de youtubers. Y muchos de esos youtubers hablan de relaciones de amor sin tener ninguna relación de amor. Muchos hablan de este tipo de estrategias sin ninguna experiencia de la vida. O con muy poca. Entonces van a ver youtubers que hablan del contacto cero desde el punto de vista del ego. Tú le aplicas contacto cero, jodes a esa persona que se embrome, que se joda, que sufra. Todo desde el ego. Entonces uno observa a esos youtubers, son personas de 21 o 22 años sin casi experiencia en la vida. Personas que están hablando como si hubieran tenido ya 20, 30, 40 años de experiencia. Y apenas tienen uno o dos años de youtuber de experiencia. Pero en la vida real no es la forma de resolver una relación ni de actuar en la vida. Tú no puedes andar en la vida aunque tú no ames más a alguien. No amas más a alguien, alguien que fue importante en tu vida. Hay que cerrar esa relación de manera amorosa. Perdonando, desapegándose, quedando en paz. No, termino una relación y entonces quiero castigar a la persona. Eso es cuando la persona es inmadura, tiene mucho ego. Después uno va aprendiendo a no terminar las relaciones de esa manera. A cerrar la puerta de una manera amorosa, amable. Pero bueno, entiendo que a veces esos aprendizajes a todos los seres humanos nos cuestan. Yo tengo 50 años, hoy lo entiendo así. Cuando tenía 20 no lo entendía de esa manera. Entonces uno va evolucionando. Las relaciones de amor no se cierran de mala manera. Hay que cerrarla de manera amorosa, no castigando a alguien. Le voy a aplicar el silencio, no le doy ninguna explicación. Que se joda, que sufra, es todo ego. Entonces esa manera de ser te va a crear karma, tendencias. Vas a actuar en ese nivel en la vida y vas a seguir teniendo problemas. Entonces es un consejo con algo de experiencia en todo esto. Tú lo tomas o lo dejas. ¡Gracias!